Música Vamos en el nombre de Jesús que toda semilla en el altar tiene una cosecha Señor declaramos que el altar responde y esta mañana Señor declaramos que el altar responde a esta casa A los hijos de esta casa se responde esta mañana Padre declaramos esta mañana que hay una respuesta del cielo Declaramos Señor que hay una respuesta del cielo para Honduras, para Muna Internacional, para los hijos de esta casa Hay una respuesta porque yo sé que sé que sé que el altar responde, el altar responde Y hoy declaro en el nombre de Jesús que así como Jesús dijo calla y enmudece esta mañana Yo no sé si tú vas a tomar autoridad en la palabra y tú le vas a decir a la tormenta Tú le vas a decir a las aguas callen ahora y enmudezcan, callen ahora y enmudezcan en el nombre de Jesús Padre porque creemos que tenemos ese poder en tu palabra, tenemos ese poder en tu palabra Y como tenemos poder en tu palabra Señor, nosotros nos apropiamos esta mañana Yo quiero que tú te apropias esta mañana de esta palabra que cuando los discípulos estaban temerosos Y Dios decía, hey nos vamos a ahogar, Jesús se levanta y le dice a las aguas callen y enmudezcan Inmediatamente se hizo bonanza y los discípulos dijeron quien es este que aún el mar y los vientos le obedece Hoy declaramos que por el poder de la palabra los vientos obedecen a la voz del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús No sé si lo crees Si se empezó a mover, todo se puede mover Todo se puede mover Porque todo se somete a la voz de la palabra Así que tengo unos cuantos minutos para declarar una palabra esta mañana Mi tema es transformando los ámbitos Y como es transformando los ámbitos Hay que transformar el ámbito, ¿no? Hay que transformar el ámbito Nosotros venimos hoy a la una y veinte de la mañana Y cuando veníamos, no sé si a usted le tocó, pero se habían derrumbado Hay un derrumbo, sí Ah bueno Y entonces nosotros fuimos los últimos Y señor, aquí pues se transforman los ámbitos Y como ya días tengo el tema, entonces me he estado orando y transformando mis propios ámbitos Y yo creo decirle algo Para que usted sea un transformador de ámbito, usted tiene que transformar el suyo primero Nadie puede transformar un ámbito que no haya transformado el suyo primero Y nosotros queremos transformar ámbitos cuando el propio de nosotros no está transformado Es difícil transformar un ámbito cuando usted no transforma el suyo Es difícil decirle a alguien, tenga fe en esto cuando ni siquiera tú mismo la tienes Es difícil decirle a alguien, subamos Si es lo que usted le quiere decir, suba No está transformado su ámbito Amados, la iglesia, algo que dijo el profeta Martín Comíamos jacerrín Y toda la cuestión Amados Yo le preguntaría a usted ¿Será el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre? Él es el mismo Yo quiero decirle, Él nunca cambia ¿Sabe quién cambia? Nosotros Su palabra es la misma en todo tiempo Su poder y su señorío sigue siendo el mismo ¿Sabe quién ha cambiado? Nosotros las generaciones Nosotros hemos cambiado Porque hoy pensamos que somos más inteligentes Y que podemos ser más inteligentes Y dejamos al Espíritu Santo por un lado Cuando tú dejas al Espíritu Santo de un lado Tú no te puedes volver un transformador de ámbitos jamás ¿Sabe que hay gente? No voy a tocar Biblia porque mejor la saco aquí para poder controlar mi tiempo Amados Dice la palabra Que nosotros fuimos trasladados De las tinieblas A su luz ¿En qué ámbito vivía usted antes? En las tinieblas ¿En qué ámbito vivimos ahora? En la luz admirable Y si usted vive En el ámbito de la luz ¿Cómo usted puede volver a estar en tinieblas? ¿Por qué a nosotros nos absorben las tinieblas? ¿Sabe por qué? Porque hay áreas de nuestra vida Que todavía están en tinieblas ¿Por qué? Porque nosotros Hay áreas en nuestra vida Que no han sido transformadas Y esta mañana Usted va a decirle al Señor Señor yo necesito Transformar Todo mi ser Porque todo mi ser Debe rendirse Delante Del Dios Todopoderoso Amado ¿Cuánta gente Es absorbida Por los ámbitos? Mire Esto Porque tal vez usted diga Es que ustedes ya están viejos Bueno Como sea No hay problema Pero verdad que Hoy es más Yo le decía a mi esposo ¿Te recuerdas cuando nosotros Éramos jóvenes Y tendríamos que buscar algo Un versículo De la Biblia No teníamos a San Google Que nosotros hicieron Versículos de santidad Y le tira 100 Y entonces A usted se le hace tan fácil Nosotros en aquel tiempo No era así O tal vez Lo que eran más ¿Verdad? Y entonces Íbamos y buscábamos Y nos empapábamos Y eso nos enriquecía Aquello Que nosotros conocimos a Dios Pero yo quiero decirle A todos Hoy no crea que Solo los jóvenes También nosotros Los de 15 También los amos O sea Amados O sea El ámbito Nos ha absorbido a todos Y nos hemos vuelto Más perezosos Entonces En tanto acomodamiento Perdemos la unción Del Espíritu Santo Entonces hoy nosotros Queremos transformar ámbitos Sin estar llenos Del Espíritu Santo Los ámbitos Nunca se cambian Si alguien no está lleno Del Espíritu Santo Es difícil Que usted Por mucha lengua Que hable Por mucho que profetice Si tu ámbito No está transformado No te pongas A transformar Aquello Que tú no puedes Transformar Amados Y encontramos En la Escritura Que en una ocasión Eliseo tenía Un criado Voy a decirlo así Y una mujer Que no tenía hijos Y él profetiza Sobre esa mujer Y le dice Al próximo año Darás a luz Un hijo Y resulta que esta mujer Así como el profeta Lo dijo Así pasó Pero cuando el niño Va creciendo Se muere Y el niño Se muere Y dice La mujer El hombre Que me dio La palabra Es el responsable De este dolor Que tengo ahora Así que voy a buscarlo Y se fue a buscarlo Y le dice Y sale Gies Y al encuentro Y la mujer Y la mujer Se tira A los pies Del profeta Y luego Que le dice Gies Si la quiere quitar Y le dice No déjala Porque esta mujer Está en amargura Y luego Que le dice Mi hijo Se ha muerto Te pedí que yo Que no te burlaras De mí Te pedí yo hijos Pero tú profetizaste Y el hijo nació Ahora se ha muerto Entonces Yo quiero decirte No me voy de aquí Si tú no me vas A transformar El ámbito Y entonces Dice que Se va Y le dice Eliseo a Gies Gies Toma mi báculo Y andate No vayas a hablar con nadie Si alguien te saluda No muevas tu boca Tú vas a una misión Encomendada Juegadito abres la boca Y el tipo se fue Y entonces El hombre Obedeció Se puede decir Puso el báculo Me imagino Levantate Y no No Ni que se quiera levantar Yo me regreso Y dijo la mujer Yo lo conozco A usted Pero a Gies También lo conozco Ustedes ambos Vivieron en mi casa Y yo conocí Tu ámbito Y también conocí El de Gies Así que yo con Gies No tiene que darme respuesta A mí la respuesta Me la das tú Así que Profeta Eliseo Contigo es que me voy Y dijo el profeta Eliseo Pues vámonos Y cuando venían De regreso Se encuentran con Gies Y Gies Tenga su báculo El muchacho no se levantó Y entonces dijo Eliseo Pero aquí voy yo Y va Y usted ya conoce La historia Se tiende sobre el muchacho Y se lo entrega Vivo A su mamá Sabe Nosotros somos gente Llamada Para transformar Ámbitos de muerte A ámbitos de vida Una vez estábamos En San Luis Cuando empezamos El ministerio Y llegó un hombre Y se murió Te recuerda Teníamos una Reunión En una casa Pequeña Porque ahí empezamos En algo pequeño Y el varón Como le pegó Un paro Y entonces Lo sacamos Y lo llevamos A la cama Del pastor Y en el nombre De Jesús Aquí no venimos Para dar muerte Aquí venimos Para dar vida Así que te revives Ahora Ahí está el hombre Hermanos Sabe que La falta De humillación Es la que No nos permite Transformar ámbitos Mire usted Y yo Porque yo también Predico No canto Pero predico Y soy adoradora Yo puedo predicar Pero si yo no me humillo Da lo mismo Hermanos Usted puede cantar Pero si usted no se humilla Da lo mismo Quiere transformar ámbitos Usted en su casa Viva humillado Para Dios No hay otra llave Más impresionante En que tú puedas Tocar el corazón De Dios Es que tú te aprendas A humillar Si mi pueblo Se humilla E invoca su nombre Usted cree que el Señor Ya no nos escuchó Aunque yo no vivo En la Lima Pero yo amo La Lima Yo amo La Lima De tal manera Así como ustedes La aman Y si ustedes Se preocupan También a mí me preocupa Pero He creído Que la preocupación Me absorbe El ámbito Mire cuando tú Te preocupas Por algo Eso te absorbe Y se lo puedo decir Yo por experiencia Cuando cumplí años Este año De pronto me dio Un dolor En todo Mi área Actuinal Pero eran Hermanos Como que ya me iba Y entonces Algo venía Debes de ir al cardiólogo Pero era un dolor Que mi esposo Lo sabe Y es del 27 Y el 28 Más duro Y le digo Y le digo yo ¿Sabes qué? Ni creas Que para el día De mi cumpleaños Voy a recibir Un diagnóstico Contrario A lo que dices Pero más al rato Me estaba muriendo Entonces le dije ¿Qué hago? Y el señor Y el señor me dijo Tú tienes la palabra Se hace como tú digas Ah yo tengo la palabra Entonces le digo Espíritu de muerte Puede salir de aquí Yo no nací Para morirme ahorita Porque tengo unas cositas Que hacer Que me faltan todavía Cuando yo las haya terminado Tranquila me voy Hasta me puedo despedir De toda la congregación Sin problema algún Me hace falta todavía Así que Espíritu de muerte Puede ir saliendo Y espíritu de muerte Puede ir saliendo Y espíritu de muerte Que salió Amados Usted ha sido llamado Para cambiar los ámbitos Jesús Llega donde Lázaro Todos estaban llorando Porque el tipo Ya tenía cuatro días De muerte Y le dijo Jesús Llegaste tarde A mí me llega Él nunca llega tarde Jamás Si hubiera venido antes Ni que se hubiera muerto Y Jesús Yo ya sé a que vengo aquí Y entonces dijo Ya sé a que vengo Le dijo ¿Dónde lo tienen? Ahí está Vamos pues ¿Pueden quitar la piedra? No porque tiene mal olor Quita la piedra Lázaro Salí Ya van a ver esto Salga Lázaro Vaya Desátenlo Déjenlo ir Sencillo Para transformar ámbitos Le voy a decir Es sencillo El enemigo Nos ha metido a nosotros Que es difícil Y que solo ciertas personas Tienen el poder Desde el día En que tú fuiste Trasladado de las tinieblas A la luz admirable De Jesús Tú tienes el poder Para transformar ámbitos Tú tienes el poder Para transformar ámbitos Así que Vamos a transformar El ámbito De Dios ¿Sabe? El año pasado El Señor me dio Una palabra a mí Para la lima Y Dios la cumplió Digo que la cumplió Porque no se inundó Y dijo que él era Su muro Y su antemuro ¿Se recuerdan? Pero este año Dios dio una palabra A través del apóstol Oscar Y habló de los vientos Favorables Quiero decirle Apóstol Oscar Yo no he dejado De declarar esa palabra Desde el día Que salió de su boca Y yo le he dicho Señor Tú diste una palabra Y ahora la responsabilidad De nosotros como iglesia Será saber Qué va a decir Para el 2023 Para la lima Y bajo esa palabra Todos nosotros Nos vamos a creer Que los vientos Favorables de Dios Van a mover La mano poderosa De Dios Y todo se va a correr Y todo se va a correr La cortina se va a correr Porque Dios lo dijo Y jamás que Dios miente Solo habrá un pueblo Que diga Yo me paro esta mañana Para creer Para creer Lo que él dijo Lo que él dijo Sí, amén Es ser Amén Él lo dijo Señores Él lo dijo ¿Tú crees que él va a mentir A su palabra? Jamás Mire yo cada vez Que venía A la lima A veces solo vengo Por venir Ni cuenta Será usted Que yo me le meto Y me salgo Y señor Tú eres su muro Y su antemuro Y le hablo a los ríos Ustedes no tienen permiso De hacer Lo que el señor No diga Así que Tranquilos Usted tomará Esa autoridad Hasta mañana Y decida En los ríos Cállense Y enmudezca Usted cree que Si el señor No tuvo el poder Para abrir el mar rojo Y dejar sus aguas Como pared Usted cree que Esos Esos tres ríos No se pueden quedar Como una pared Manos 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 Si Era un desafío Celebrar el octavo Aniversario En San Luis Ayer Por todos los pronósticos Y el profeta Nos preguntó Y le dije Nosotros Nos vamos Y dijo Yo también voy Nos vamos Amado La iglesia No está a nivel De piso Como todos Todos están Atemorizados Pero nosotros Confiamos En un Dios Que mueve su mano A favor de su iglesia Y por causa De la iglesia Toda la gente Tiene que recibir Pero aquí la clave Somos nosotros Usted va a transformar Su ámbito O piensa quedarse En el mismo lugar Piensa usted Transformar su ámbito O quedarse En el mismo ámbito Revísese por favor Esta mañana Que debería usted Cambiar Siempre yo le digo A la iglesia Pero esta es a la iglesia Que yo pastoreo Hermanos A ellos Pero con usted no Pero yo se los voy a testificar Yo le digo Mire usted No es más que el señor Para que no se pueda Poner de rodillas Así que aprenda A humillarse Y usted me dirá Pastora ¿Y qué tiene que Arrodillarse? No es que la Biblia Lo dice Venir Y postrémonos Y arrodillémonos Delante De su hacedor Hay momentos Que no es de estar parado Hay momentos Que no es de estar acostado Hay momentos Que es de estar de rodillas Como hay momentos Que yo hasta acostada Amado Hay gente que me dice Pastora Ahorita Y estoy acostada En el nombre de Jesús Así sucede Ese es el momento Descubramos el momento Para transformar el ámbito Como Dios quiere Que lo transformemos Descubra el momento Sabe Todos cantamos Pero no todos adoramos ¿Quiere transformar un ámbito usted? No sea cantor Sea un adorador Y se lo dice alguien Y mi esposo es testigo Aquí hay tres hijos más Ellos son testigos De lo que yo voy a decir Hubieron veces Que yo no podía Ni siquiera abrir mi boca Para decir una palabra Por cuestiones De mi garganta Y yo aprendí A adorar a Dios Con mi corazón Y yo le decía al Señor Hoy no traje voz Pero traje mi corazón Así Ellos saben Lo que yo digo Porque No podía Hablar Pero me tocaba Predicar Que raro ¿Verdad? Yo le decía Pero cuando yo subo arriba Algo tiene que pasar Yo ya voy a poder predicar Si cuando me bajen No puedo hablar Ese no es problema Era un desafío Y muchas veces Cuando subía Todavía no podía hablar A medida Se activa mi voz Arramados Transforma tu ámbito Y yo te lo digo Convivencias No creas Que tal vez tú digas Porque usted ya no vive En la Lima Esta es mi casa Y si aquí pasa algo Nos pasa a todos Si le pasa algo Al pastor Elías Ellos son nuestros hermanos ¿Sí? Por causa de ser hermanos mayores Y ser hijos de mamá Biológicos Como no los vamos a amar Si le pasa algo a ellos Nos pasa a nosotros Si le pasa al pastor Remo Somos un cuerpo amados Entonces crea lo que le estoy diciendo Algo con todo mi corazón Cuando pasó Yo pensaba en la pastora Mirle ¿Y cómo estará la pastora Mirle? ¿Sí? No pastora Mirle Amados Pero creo que hay un tiempo Determinante de Dios Donde nosotros No vamos a vivir Tanto por lo que decimos Sino que el justo Por su fe Vivirá Es un tiempo De activar la fe Es un tiempo De activar la fe Y si tú actúas En fe Dios va a tener Que responder Si le dijeras A esta montaña Muévete Se va a tener que mover Si le decimos A los ríos En fe En la palabra En él No en nosotros Los ríos Se van a tener Que someter Usted lo puede creer Es como tan difícil Pero vámonos A la historia De De Moisés Y del pueblo De Israel Extiende tu vara ¿Qué tienes en tu mano? Una vara Extiéndela Y el mar Se va a dividir Se van a quedar Como cristales Más Todos los Monstruos marinos Los van a ver ahí Cuando pasen Porque va a quedar Como cristales Los van a escoltar Tranquilos Cuando entre Egil Los egipcios Yo me encargo De ellos Así que Declaramos Esta mañana Que el temor Se cae Por el poder De su palabra Amados Todos hemos entrado En temores Creo que Ya puede ser El más ungido Pero hay veces Que entra temor En nosotros Pero yo quiero decirles El temor Se va Cuando tú Levantas tu mirada Y dices Jesús 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 Tú puedes hacerlo Lo que está pasando Hoy No está a nuestro alcance Pero entendemos Que Jesús Es el poderoso Padre Gracias esta mañana Porque tú eres bueno Y tu misericordia Para siempre Padre Creemos lo que tú Hablaste A través de la boca Del apóstol Y profeta Oscar Señor Declaramos Que los vientos Favorables Tuyos Están a favor De todas Estas comunidades Padre Gracias Porque no he visto Justo desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Padre Yo declaro Que no hay justo Desamparado Ni simiente Que mendigue pan Señor 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 Declaramos Declaramos esta mañana Sobre Las aguas Que obedezcan Que no se salgan De sus causes Señor Declaramos Que tú tomas El control Para que las aguas No salgan De sus causes Porque el agua Porque el agua Es una bendición Pero no será Para destrucción Señor Declaramos Que tú eres Un muro Y tú eres Su antemuro Señor Levantamos Un muro Y un antemuro Esta mañana Y declaramos Por la palabra Señor Amado Que tú eres El Señor De las aguas Tú creaste Las aguas Y las aguas Obedecen A la voz De Jesús Obedecen A la voz Del Padre Obedecen A la voz Del Espíritu Y por eso Esta mañana Declaramos Que las aguas Obedecen Las aguas Obedecen Enviamos un mensaje De parte de Jesús A las aguas Y les declaramos Que obedezcan A que no salgan De sus causes Padre Ministro Paz en este pueblo En los que están conectados Padre Que tu paz Nos inunde Y que en base A esta paz Nosotros nos llenemos De fe Y podamos creerte Una vez más Y podamos ver Tu mano Papá Y podamos ver Tu mano Una vez más Obrando Padre Yo lo creo Que veremos Una vez más Tu mano Obrar a favor Nuestro Padre Gracias Padre Gracias Porque yo sé Que tú siempre Nos oyes Padre Gracias Porque yo sé Que tú siempre Nos oyes Diga conmigo Padre Gracias Porque yo sé Que tú siempre Nos oyes Padre Gracias Porque yo sé Que tú siempre Nos oyes Oh gracias Gracias Oh gracias 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 Aleluya Padre Te bendecimos Padre Te adoramos Y te damos Gracias Porque tendremos Buenas noticias Padre Yo no tengo Temor De malas noticias Diga conmigo No tengo Temor De malas noticias No tengo Temor De malas noticias Porque tú eres Mi pastor Porque tú eres Mi pastor Padre Bendigo Esta casa Bendecimos A mamá Bendecimos A papá Donde están Sean guardados Sean protegidos Por tu mano Poderosa Señor En el nombre De Jesús Gracias Señor Amén